¿Por qué se habla de un genocidio planificado que está escondido ahí en el presupuesto 2025 y sobre quiénes? ¿Quiénes serían las víctimas? Bueno, realmente se habla de un genocidio planificado porque es eso lo que trae el presupuesto que se presentó por el Ejecutivo para el año próximo, para el 2025, donde para el programa 22, que es el programa de VIH, hepatitis y tuberculosis, hay una reducción del 76%, en realidad del 75,72%, con lo cual el número solo te dice que es un genocidio porque esto está queriendo decir que el 75% de las personas asistidas para VIH, para tuberculosis y para hepatitis no van a recibir tratamiento. Entonces, esto significa que estas personas nos vamos a enfermar y finalmente nos vamos a morir. ¿De cuánta gente estamos hablando? Y estamos hablando de unas 75.000 personas. Si consideramos, 75.000 son más o menos las que atienden o las que reciben tratamiento a través de Nación, las personas con VIH más, si a eso le sumas las personas con tuberculosis, con hepatitis B y con hepatitis C, que son enfermedades crónicas y que necesitan continuar con sus tratamientos, llegamos más o menos a 100.000 personas. Por eso hablamos de unas 75.000 que estarían quedando por fuera con el presupuesto actual que presentaron. Que en realidad, a ver, y está bueno mi fallido, porque es apenas diferente en relación al presupuesto actual. No nos olvidemos que en Argentina se prorrogó el presupuesto del 2023, o sea que durante el 2024 nosotros tuvimos el mismo presupuesto que el 2023 y ahora simplemente lo que hicieron fue, en este presupuesto, aumentarlo un 8%. Cuando tuvimos, tenemos una inflación interanual del 250%, tuvimos una, digamos, el dólar se fue 119% y es importante también hablar del tema de dólares, porque la mayoría de los insumos, la medicación, los tratamientos, los reactivos, se pagan a precio de dólar porque se compran a farmacéuticas multinacionales. Bien. A ver, estamos con José Divelo, él es titular, director, presidente, bueno, no sé cuál es el cargo de... Director de programas de Fundación Grupo Efecto Positivo. Muy bien, Fundación JEP y también integra el Frente de VIH o HIV, ¿no? ¿Estamos bien? VIH. VIH, bien, para hablar con justicia. VIH, hepatitis y tuberculosis. Bueno, nada, y nos viene a contar un poco esta denuncia que están impulsando. El otro día tuvieron una audiencia en el Congreso y también, digamos, a futuro, esta denuncia que están planteando, a futuro, que es el presupuesto 2025, pero recién te preguntaba qué pasa con la ejecución, ¿no? Porque hoy ya están en problemas para conseguirlo. Todo este año fue un problema esto de que se prorrogó el presupuesto. Este presupuesto, que era del 2023, era de 21.000. En el 2024 hubo un presupuesto presentado en el Congreso Nacional, no se aprobó, por eso se prorrogó el del 2023. En el presupuesto del 2024, el que se presentó y no se aprobó, en vez de 21.000 había 42.000 para el programa 22, o sea, un 50%, ¿no?, el doble de lo que significaba el del 2023. Y en el 2024, ¿qué pasó? Con este presupuesto tuvimos faltantes de tratamiento que forzaron el cambio de esquema a personas que tomaban un esquema de tratamiento y tuvieron que cambiar a otro, con lo que eso significa, cuestiones para la salud, cuestiones para la adherencia al tratamiento y cuestiones de que estás quemando un esquema y que tampoco tenemos infinitos esquemas para continuar porque el VIH es un virus que hace resistencia y que necesitamos tener esquemas para poder seguir avanzando en nuestra vida, ¿no? Faltan ahora, en este momento, hace dos meses y van a seguir faltando los reactivos para análisis que son fundamentales, para saber cómo viene nuestro tratamiento, si estamos bien, si estamos indetectables. Bueno, no hay reactivos y durante todo el año no hubo preservativos porque no se compró directamente preservativos, cuando en la Argentina históricamente compramos entre 50 y 40 millones y no nos olvidemos que estamos hablando de que este año hubo un 50% de aumento en la sífilis y no compramos preservativos. Tremendo. Pero además, digamos, hasta en términos, me voy a poner en un lugar que no es el más interesante ni el más cómodo, pero hasta en términos fiscales, ¿no? Digamos, prevenir con repartir preservativos, por ejemplo, es mucho más económico. Ahorrás mucho más, sin lugar a dudas. O sea, no tenés ningún ahorro en esta cuestión de no comprar o de reducir el presupuesto porque en realidad, no solamente en términos de prevención, digamos que sin lugar a dudas es importantísimo, sino que además, al no tener tratamiento, las personas nos vamos a enfermar, vamos a demandar mayor atención del sistema público, digamos, y eso va a ser mucho más caro, o sea, realmente siempre es mucho más caro. Siempre es mejor prevenir o tratar a las personas que estamos enfermas y que necesitamos mantenernos en tratamiento para no tener que demandar atención especializada en el sistema público de salud. Siguiendo un poco en esta línea economicista, que quizá no sea la central, la más importante, ¿no? Porque estamos hablando de vidas, de salud, pero que, bueno, este contexto, digamos, y también este discurso, esta cultura justamente mercantil, economicista, perdón, de este gobierno nos impone. Me imagino que no estamos hablando de un presupuesto enorme ni de algo que pueda mover el amperímetro del déficit fiscal que el gobierno combate o dice combatir. Me refiero al ajuste del presupuesto 2025 que ustedes están denunciando. No, no, sin lugar a dudas. Y, perdón, yo quiero retomar algo que vos venías diciendo en relación al principio de todo donde me planteabas lo del genocidio planificado. Independientemente de la cuestión específica que estamos hablando de la reducción del presupuesto, que ya de por sí eso es lo que marca el genocidio, el presupuesto cuando se arma, además de esos números, describe en cada programa cuáles son las metas a alcanzar. Y lo loquísimo es que este año ellos plantearon metas mucho más bajas que las metas que había en el 2023. Por ejemplo, en el 2023 las metas con ese presupuesto de 21.000 decían que íbamos a llegar al tratamiento a 68.000 personas con VIH. Para el 2025 plantean que van a llegar a 66.000 personas. ¿Por qué 2.000 personas menos? En el caso de tuberculosis planteaban en el 2023 13.000 personas que efectivamente más o menos eran los diagnósticos que había de tuberculosis en el 2023, pero los diagnósticos aumentaron. El año pasado hubo 15.000 casos, o sea, de 12.000, 13.000 pasaron a 15.000 y ellos plantearon 11.000 tratamientos para tuberculosis, o sea, bajaron también 2.000 tratamientos. Estas son personas que no van a... o sea, están planificando darles a menos personas. Más allá de que no les va a alcanzar ni siquiera para cumplir esas metas que se están planteando, ellos directamente plantean llegar a menos personas. Con los preservativos de 47 millones, para el 2025 plantean 4 millones. O sea, no invierten en prevención, lo cual no invierten en pensar que haya menos gente infectada. Lo que entiendo que asumen es que van a morir, no van a estar en la Argentina, no creo que porque puedan ir a otro país a tratarse, porque tampoco es tan sencillo. Sí, sí. Igual no nos vamos a dejar, digamos. Hemos ganado siempre todas las luchas. Hay algo que es importante también decir. Es obligación del Estado... Nación. Del Estado-Nación. De Nación garantizar, digamos, que esté el tratamiento, que esté la prevención, que estén los insumos, comprarlos. Es obligación por la Ley Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis, sancionada en el 2022. Pero ya era obligación con la ley del año 90, y ya era obligación porque además tenemos un fallo de la Corte del año 2000, que es el fallo conocido bengalensis, donde lo que plantea es que el Estado Nacional es el que tiene que garantizar y que tiene que ir, digamos, hacia el presupuesto nacional. Así lo dice la ley. El presupuesto nacional es el que tiene que garantizar que existan los fondos para comprar los tratamientos. Digo porque hablan mucho de esto de querer delegar a las provincias, que la salud pública es una cuestión de las provincias, que comprar los tratamientos es una cuestión de las provincias. No es cierto. Están incumpliendo la ley. Ya la están incumpliendo ahora con todos los faltantes que estamos denunciando que hay y con este presupuesto lo van a estar totalmente incumpliendo. Pero nosotros, bueno, haremos... Seguiremos tomando la calle, seguiremos haciendo acciones legales, digamos, para contrarrestar esto porque es nuestra vida la que se juega. Imagino tratados internacionales, ¿no? También que deben jugar acá, digamos, que lo obligan al Estado Nacional a tener políticas adecuadas. Sí, sí, tratados internacionales y compromisos internacionales que Argentina históricamente firmó en Naciones Unidas, digamos. Hace dos años fue el último compromiso, digamos, donde todo esto que estamos nombrando... Pero aparte, Argentina históricamente fue pionera, modelo en la respuesta al VIH. Tenemos una de las primeras leyes en el mundo, la primera en la región latinoamericana. Tenemos, digamos, el tema de haber logrado tener el acceso al tratamiento, lo que significó los antirretrovirales y la combinación de antirretrovirales. En los, digamos, ya para el año 98 nosotros teníamos en Argentina el acceso. Había muchos países que tardaron recién en el 2000, 2005, empezaron a tener los tratamientos antirretrovirales. Y, bueno, estamos intentando destruir todo esto, ¿no? Pensaron, existe una posibilidad de ir a... Bueno, imagino que la justicia, seguramente, si llega a aprobarse este presupuesto con este record del 76%, decías, es enorme, pero incluso ir a, no sé, ámbitos internacionales a plantear, a advertir que el Estado argentino no se está haciendo cargo de esta cuestión. Sí, sin lugar a dudas. Estamos queriendo ver qué acciones legales iniciamos acá en Argentina y estamos empezando a generar algún tipo de campaña, digamos, a nivel global para tener el apoyo, digamos, de otras organizaciones a nivel internacional y, por supuesto, también de gobiernos. Bueno, porque, sin lugar a dudas, esto va a ser un genocidio. ¿Qué crees que hay detrás de la cuestión, digamos, no? ¿No les importa? Sí, yo supongo que no les importa. Yo creo que no les importa. Creo que no les importa. No les importamos nosotros, no les importa la salud de las personas, no les importa los jubilados, no les importa los jóvenes que tienen que ir a la escuela, que tienen que comer, no les importa. O sea, me parece que están planificando y diseñando un país para pocos, para un grupo concentrado y nada más, y los demás, sálvese quien pueda. Hablábamos antes de la entrevista, digamos, te comentaba esta cuestión de que se empiece a naturalizar, o se vuelva a naturalizar, porque quizá en algún momento también lo fue, esta cuestión de, lo vemos en trolls, que responden al gobierno, del insulto, ¿no? Del sidoso, del sida, como una cuestión peyorativa. Ustedes lo ven, lo sienten, no sé, ¿qué te merece? La verdad que es, digamos, siempre ha habido personas, haters y demás, pero ahora hemos tenido algunos comentarios y reacciones en las redes que eran impensadas, digamos, realmente. Por ejemplo, bueno, cuando salimos a denunciar esto, de que este presupuesto no va a alcanzar para que estén los tratamientos para las personas con VIH, con hepatitis y con tuberculosis, una de las respuestas, una no, una que se repitió en muchas situaciones, bueno, también operan, ¿no?, de manera colectiva con estas, pero la respuesta era, ¿y por qué deberíamos pagarle los tratamientos cuando ustedes se enfermaron porque ustedes quisieron enfermarse? Es terrorífico lo que están diciendo, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, un poco lo mechabas antes, que decías, bueno, tampoco nos van a ganar, no pudieron antes, no van a poder ahora, la contracara de esos haters es el marchón, ¿no?, que hubo el sábado de noviembre, que te tuvo ahí en la comisión organizadora, tremendo, ¿no?, digamos, probablemente la más grande que hayas visto. Sí, sí, sin lugar a dudas, bueno, los últimos años nos venimos superando, según la policía el año pasado fueron 1.700.000, este año 2 millones de personas. Eso es increíble, porque la policía suele tirar para abajo los números. Suele tirar para abajo, con lo cual probablemente sean más, pero bueno, nosotros nos quedamos con ese dato que ya... No es menor. Nos parece un montonazo, creo que también no es casual, digamos, que ese número hubo, hablando de los haters y demás, muchas publicaciones en redes amenazando con que se iban a ser presentes en la marcha, que no sé qué cuestiones se iban a hacer. Por supuesto, nosotros siempre llevamos el mensaje de no hacerle caso a las provocaciones, de no engancharse de ninguna manera. No pasó nada. Pero bueno, sin lugar a dudas, esta cantidad enorme de personas es por algo. Y fue genial, digamos, todas las expresiones que hubieron, muchísimas expresiones, en contra del gobierno, en contra de las políticas de ajuste del gobierno, en contra de cómo ellos consideran y simbolizan la libertad, que no tiene nada que ver. Nosotros hablamos mucho de esto también en nuestro discurso general. Pero también fue increíble cómo el tema fanático de Lali fue catalizador todo el tiempo. Es un himno ya, ¿no? Sí, es un himno. Y las plazas, tanto Plaza de Mayo como Congreso, saltaron como un gran pogo, digamos, con fanático. No solamente porque les gustaba la música, digamos, que obviamente es maravillosa, sino por todo lo que significa. Una respuesta, una contestación al gobierno, simplemente diciendo... Una fiesta. Y expresiones políticas y partidarias que pueden llegar a estar muchas veces alineadas con el gobierno por intereses que se dan en las provincias, bueno, personal o lo que sea. La UCR, la carroza de la UCR, la carroza de la coalición cívica, digamos. Bueno, históricamente son parte de la COMO también. Sí, no es la primera vez. La Comisión Organizadora está integrada por más de 70 organizaciones. Varias de ellas son organizaciones, las áreas de diversidad de los partidos políticos y la UCR, diversidad y demás están hace tiempo, digamos, como parte. Somos realmente una marcha plural. Bien. Plural y libre, ¿no? Sí. De verdad. Libre de verdad. Bien, ahí está. Justamente, ¿no? Porque, no sé, no ocurre nada más antiliberal que la homofobia, que muchas veces, ¿no? Homofobia. Y algunas de estas, como decíamos, ¿no? Retomar como insulto a un, digamos, si dos. Esta cuestión de alguien que tiene una infección, que, digamos, tiene la mala suerte de haberse enfermado y de echarle la culpa, como decíamos, ¿no? Digamos, quizá sea el gobierno, incluso con el macrismo, ¿no? Como antecedente, que tampoco es menor, con algunos ajustes y algunas políticas bastante poco liberales. O sea, el discurso y el gobierno más antiliberal en estos términos que recuerde en democracia, no sé. No, no, sí, seguro. La única libertad es la libertad de mercado y, entre comillas, ¿no? Porque son libertades de mercado, de poder concentrado, oligopolios, monogopolios, monopolios, perdón. O sea que, de libertad no tiene nada, porque está todo absolutamente concentrado y censurado y, bueno, con nuestras vidas. Yo creo que, hablando ya un poco de lo que es la lucha que tenemos que dar desde el movimiento de la diversidad y disidencia sexual, es una lucha que es, por un lado, defender todo lo logrado, digamos. En Argentina, sin lugar a dudas, hemos logrado la igualdad jurídica a partir de un montón de normativas y leyes que hemos ido logrando en los últimos años y eso hay que defenderlo. Estábamos en la construcción de una igualdad real, digamos, de la transformación social, que eso es un proceso mucho más lento y es necesario. Y, bueno, a eso hay que ponerse muy firme y retomar, de alguna manera, las luchas como más iniciales. A mí muchas cosas que están pasando ahora me hacen la necesidad de retomar luchas que tienen que ver ya con la lucha anterior a la dictadura en nuestro país, con el Frente de Liberación Homosexual. Cuando tenemos que empezar de vuelta a plantear fuertemente que estamos peleando por la liberación sexual, bueno, yo creo que eso lo tenemos que retomar en estos tiempos, lo que viene del otro lado, lo que nos están planteando, es ir contra todos los derechos que hemos logrado que nos reconozcan, digamos, y es ir a plantear, digamos, nuevamente un marco patriarcal, heterosexista, ¿no? El ministro de Justicia hablando de las identidades biológicas naturales y no sé cuántas cuestiones y, bueno, los piojosos que somos y demás están encuadrando nuevamente, ¿no? Y planteando un modelo sexogenérico, digamos. Por eso digo, esto de volver a retomar la pelea por la liberación sexual es algo que ahora creo va a estar muy fuerte. Bien, y no darla por supuesta, ¿no? Eso supongo que estás planteando. ¿Te parece que esa es una enseñanza que el movimiento, o estos movimientos, porque no es uno solo, ¿no? Digamos, pueden darle a la política partidaria, la política en términos por fuera del movimiento, los movimientos. ¿Te parece que está bueno decirle, bueno, hay cosas que dimos por supuesta y por ahí tenemos que volver a poner en la mesa? Sin lugar a dudas, y sin lugar a dudas, la dirigencia política partidaria tiene que dejar de hacer la plancha. O sea, tenemos que salir adelante porque yo creo que hay mucho en estos momentos de, bueno, dejálos que avancen, que solos están... Se la van a pegar. Sí, y ¿sabés qué? Lo que pasa es que hay un mientras tanto, que estamos todos en ese mientras tanto, que necesitamos seguir viviendo, necesitamos seguir comiendo, necesitamos seguir conservando nuestra salud, con lo cual no podemos esperar a que se caigan por su propio peso. Muy bien. Y por eso lo necesitamos a él, a ella, bueno, a todos los que estén ahí de ese lado y que le hayan interesado esta entrevista y que quieran sumarse al canal, que quieran poner algún comentario, me gusta, y acercarse también a las redes de José, de la Fundación, nada, para informarse, para poder dar esa pelea. Gracias, José, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.